¿Qué pasa con la delegada gremial? ¿Qué pasa con la delegada gremial? Recién nos entregaron a los medios ustedes las notas que han hecho y que han recibido también en torno a lo que ha surgido a partir de tu destino. Sí, ahí se hacen entrega las cuestiones para que sean ustedes, al modo de terceridad, de quienes puedan ver que antes de llegar a estas medidas de fuerza, porque hoy en día se nos está estigmatizando por tomar la delegación de forma pacífica, puedan ver que hubo una clara intención por parte del gremio, por parte de mis compañeros. Y obviamente por mí de resolver esto de la manera más adecuada en una cuestión de diálogo y respetando lo que ya venían pactando con el gremio en relación a esta cuestión de conciliación, de poder hablar en esa mesa de diálogo. Convocamos a todos los trabajadores a perder el miedo, a recuperar la calle porque la política de apriete y de ajuste va a ser tremenda para los trabajadores. Así que el martes 13, junto a los trabajadores de ATE, junto a los trabajadores docentes, junto a trabajadores de la justicia, salgamos a la calle, vamos a salir todos pidiendo la reincorporación de la compañía Valera Campos, que lo sepa el gobernador, que lo sepan los funcionarios, que no vamos a parar hasta que este gobierno decida la reinstalación de la compañera, respetar el trabajo que ella viene haciendo desde hace muchos años. Así que las medidas van a seguir, vamos a seguir profundizando la lucha, si el paro del 13 no alcanza, evaluaremos cuáles serán las otras acciones que vamos a llegar adelante, pero no vamos a dar un paso atrás en esta lucha.